Como Héctor Gutiérrez fue identificado el hombre herido hacia las 9 de la noche este miércoles en inmediaciones al puente que conduce al municipio de Yondó. Los hechos se registraron cuando la víctima fue intimidada por un delincuente en medio de un hurto. Dos impactos por arma de fuego recibió este hombre de 55 años. Con heridas en su hombro izquierdo y en uno de sus brazos, este hombre fue remitido al Hospital Regional del Magdalena Medio. A esta hora, el pronóstico de salud de la víctima es estable. Autoridades se encuentran tras la búsqueda del delincuente. Gracias por ver el video.